Último momento Esta es información de último momento que nos trasladan también el pueblo, informando el pueblo, ese hospital es aquí en la capital, el hospital Escuela, en el área de Rayos X. Por colapsar está el cielo falso de este hospital, lamentablemente la realidad de los centros hospitalarios de nuestro país, en plena capital de la república. El principal centro asistencial de nuestra Honduras, el hospital Escuela, con deteriorado el techo y también con las lluvias, ha venido cayendo por pedazos. Ahí casi hasta corre en peligro y riesgo las personas que llegan a buscar atención médica a este hospital, de que le caiga un pedazo de cielo en la cabeza. Y ahí nomás va a tener que ser hospitalizado nuevamente. Vea usted la realidad de las condiciones infrahumanas, condiciones deplorables de los centros hospitalarios de nuestro país. En el área de Rayos X, que se está por ceder, por caerse en el cielo falso, por las filtraciones de agua. Es terrible la situación y que sin duda alguna merece la atención urgente de las autoridades de salud para que respondan a todo esto, para que lo resuelvan, para que lo reparen, para que eviten tragedias, para que no vayan los pueblos hondureños, el pobre pueblo hondureño, a buscar atención médica a lugares que se están cayendo. Más enfermo sale la persona cuando llega a estos centros hospitalarios de lo que ya ingresaba. Y cuando mira las colas para entrar en la mañana, hasta se le quita las enfermedades que lleva, pero de no querer entrar a estos tenebrosos centros hospitalarios del país. En el área de Rayos X, a punto de caer, el cielo falso del hospital Escuela de la Capital. El llamado es a las autoridades que si les importa el pueblo y la salud del pueblo, tomen cartas en el asunto y resuelvan lo que para algunos puede parecer mínimo o no fundamental para la salud. Pero sí es importante que le pongan condiciones a la población hondureña. Bien, vamos a continuar con más información aquí en HCH Edición Especial. Tres casos de...